¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a un capítulo más en Pechachos! ¡Sí! Y el día de hoy, amigos, estoy con mi mejor amiga Nani y nos vamos a enfrentar a los agujeros temibles ¡Horrorizontes! ¡Espectaculares! ¡Horrorizontes, Nani! ¡Y de Mario Bros y Bowser! ¡Sí! Nani, ¿tú a cuál te preferías meter? ¿Al de Bowser o al de Mario Bros? No sé por qué mira el de Bowser. Está todo incendiado. ¡Ay, Nani! Tampoco me había fijado que traes tu trajecito de Luigi. Mírame, mírame, Pechachín. Mírame, qué bonita me veo. ¡Oh! ¡Te ves, te ves, te ves pechucha! ¡No, Pechachín! ¡Me ronan! ¡Ay, Nani! Todo esto se está incendiando. ¡Este Bowser es! ¡Jamás me metería este agujero! ¡No creo que este sea el correcto, Nani! ¡Lo más seguro que el correcto es este! Porque mira cómo se ve Mario brincaño y alegría. Además, aparte, si te puedes asomar a la parte de abajo, si puedes ver que hay unos cubos en la parte de abajo. ¡Y no creo que el agua nos haga nada, Nani! Aparte, tengo puesto mi trajecito de Mario. Y los bebecitos que nos están viendo desde sus casas, los pueden apoyar con unos poderosísimos likes. ¡Y la palabra! ¡Agujeros de Mario! ¡Sí! ¡Ok, amigos! ¿Qué trajecito les gusta más? ¿El mío de Luigi o el de Mario de Pechachín? ¿En serio? ¿Cuál trajecito les gusta más, amigos? ¿El mío o el de Luigi? ¡Ok, amigos! Pero aparte aquí hay un cubre, Nani, ¿ya te fijaste? A ver... ¡Pero no lo puedo abrir! Si entre los dos quitamos este, Nani... ¡Rápelo, rápelo, rápelo, rápelo! ¡Rápelo, rápelo, 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 rápelo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ahí está, Nani! ¡Ok! ¡Oh! ¡Hay un arco con flechas! ¿Eso quiere decir que va a haber enemigos? ¡Ok, Nani, pero no lo creo! ¡En este bujano no se ve absolutamente nada! ¡Ay, Nani, ¡craquila! ¡Ay, me clavó la flecha! ¡En el puro corazón! ¡Ok! ¡Voy a saltar! ¡Nani! ¡Nani! ¡No lo soltes! ¡Ah, sí, Lio! ¡Ay, Nani no era que saltaras, Nani! ¡Eso era muy horroroso! ¡Y creo que aparte nos quitaron los arcos! ¡No puede ser! ¡Eso quiere decir que aparecieron en la parte... ¡Oh, sí! ¡Allí están nuestras tumbas! ¡Están nuestras... ¡Ay, es que era muy chido! Entonces ahí se quedaron... ¡Espera, me deja ver aquí en mi bolsa de chicles! ¡Creo que aquí traigo algo! ¡El Luigi siempre tiene algo en su verón! ¡Eso es cierto! ¡A ver qué sacas! ¡A ver qué consigues! ¡Correle, Nani! ¡Sí, porque lo más seguro! ¡Que el tono correcto sea el de Bowser! ¡Así es que... ¡Eh, eh, eh! ¡De mientras me voy metiendo al de Bowser! ¡Oh, ahí están, amigos! ¿No se han suscrito? ¡Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado! ¡Y listo! ¡Ya las tienes! ¡Eh, eh, eh! ¡Nani... ¡Nani Luigi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo pechuchín! ¡Ok, Nani Luigi! ¡Oh! ¡Oh! ¡En serio! ¡Nani, ni, ni! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Quiero conseguirlas! ¡Muchas para ti! ¡Y muchas para mí! ¡No las puedo agarrar, Nani! ¡No sé por qué, pero no se pueden agarrar! ¡Eh, bueno, ni modo! ¡Les voy a pegar con el arco! ¡Ok, Nani! ¡Pues vamos a brincar aquí! ¡Adentro de este! ¡Oh, oh! ¡Nani! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, qué es eso! ¡Hay unos hongos asesinos! ¡Hay unos hongos asesinos, Nani! ¡Oh, toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Viene saliendo otro dientes! ¡Órale! ¡Ah! ¡Hay otro aquí de este lado! ¡Nani, qué cuidado! ¡Son los hongos venenosos! ¡Jijiji! ¡Sí! ¡No sé de dónde salieron! ¡Listo, Nani! ¡He acabado con él! ¡Espérame, Pechochín! ¡Se me hace que quiera algo muy poderoso! ¡Espérame, espérame! ¡Déjatelo buscar! ¡Oh, es que mi de este, ¿sabes qué? Mi de esta bolsita de Luigi es mágica, por si no lo sabía! ¡Ay, no lo creo, Nani! ¡Tú siempre con tus bolsas mágicas! ¡¿Qué es esto?! ¡Este es como un túnel! ¡Que da a otro! ¡Y aquí se ve Mario como acostado! ¡Y acá se ve Mario como con... con Yoshi! ¡Ahí está, Pechochín! ¡Oh, una espada de diamante! ¡Creo que eres muy poderosa, Luigi, Nani! ¡Oh, será aquí! ¡Oh, será acá de este lado! ¡Creo que es de este lado, Nani! ¡Yo le voy con que sea más de este lado! ¡Porque de este lado se ve Mario montado! ¡Nani! ¡Ey aquí, malo! ¡Y volvimos a perder las cosas, pero no importa, Nani! ¡Ya sí, porque si no, cada vez que moramos, nos vamos a estar recuperando! ¡Ok! ¡Entonces no quiero decir que el salto debe de ser de este lado! ¡Oh! ¡Sí! ¿Por qué está tan oscuro, Pechochín? ¡Cómo que no veis nada, Nani! ¡Yo sí los veo! ¡Ay, son! ¡Ay, son los hongos venenosos! ¡Son los hongos venenosos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo, listo! Creo que es buena opción meterlos... ¡Meterlos ahí! ¡Ay, ten cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que caminan más lento ahí, Pechochín! ¡Ay, cierto! ¡Acá hay otro! ¡Ay, este está mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Los tomo, los tomo, los tomo, los tomo! ¡Nani, nadie, ¿dónde estás? ¡Arale, ale, 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 ale! ¡Ay, Pechochín! ¡No es que no perece! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo, lo he matado, Nani! ¡Sí! ¡Ay, Pechochín! ¡Me dejaron paralizada! ¡Arale, no me puedo mover! ¿Cómo que te dejaron paralizada? ¡Nani, intenta moverte en lo que yo le compongo aquí el túnel! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Y este iba aquí! ¡Ok! ¡Ay! ¡Los que nadie se mueve, amigos! ¡Eh! ¡Ya ven! ¡Este otro túnel tiene... ¡Tiene a Luigi asustado! ¡Y de este lado se ve el Donkey Kong! ¡Pero con cara de asombro! ¡Eh! ¿Crees que...? ¡Oh! ¡Pero tiene la cara de asombro, Nani! ¡Porque este túnel es el diamante! ¡Je, je, 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 je! ¡Entonces! ¡No! ¡Yo creo que ahora yo le atino y le atino de este lado! ¡Eh! ¡No, Nani! ¡El diamante es mucho mejor! ¡Aparte ese se ve todo lleno de bloques rojos! ¡Yo creo que sea! ¡A usted lo que hizo se salva! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Es, es, es! ¡Es vos, Nani! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No puede ser! ¡Entonces sí tenés razón, Nani! ¡El otro túnel era el de Luigi! ¡Ya lo dije, Pechuchín! ¡No quiero decir! ¡Te lo dije cuando te lo dije! ¡Pero, Nani! ¿Crees que deberá ser el... 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 el mero bueno? ¿O debemos especificar primero antes de caer? ¡A ver! ¿Crees que... ¡Nooo! ¡Me volví a caer, Pechuchín! ¡¿Dónde te caíste, Nani? ¡Nani! ¡No lo estamos! ¡Ay, no te voy a ir! ¡Te voy a ir por ti! ¡Ahora le vamos a... ¡Oh! ¡Creo que es muy fuerte, Nani! ¡Es demasiado fuerte! ¡Mejor! ¿Crees que... ¿Crees que tengamos... ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! Creo que si era aquí... ¡Oh! ¡Agarreo la moneda! ¡Jejeje! ¡Eso quiere decir que cuando brincas aquí! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Pegué aquí en la parte de arriba y agarré una moneda! ¡Oh! ¿Qué te dio? ¡Escuchaste! ¡Agarreo un hongo, Nani! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo diez monedas, Simeonquito! ¡Te lo di a ti, Pechocho! ¡Ay! ¡Pesadre, Nani! ¡Ok! ¡Oh! ¡Si te fijas en el siguiente túnel! ¡Aquí Luigi se ve como muy asustado! ¡Y de este lado! ¡Eh! ¡Mario se ve como observando adentro de... ¡De... ¡Como de una botella! ¡Crees que sea por este, Nani! ¡Ay! ¡Qué bonito es este! ¡No, Pechocho! ¡Creo que yo mejor no voy a decidir! ¡Pero ve qué bonito! ¡Ay! ¡Yo pienso que este es muy bonito, Nani! ¡Deberíamos desaltar a este! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No, Pechocho! ¡Oh! 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 Creo que Nani se murió, amigos! ¡Pero yo seguí vivo! ¡Yo seguí vivo! ¡Oh! ¡Nani! ¿Estás ahí? ¡No, Pechocho! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Nani! ¡Correle, ven aquí por acá! Voy a agarrar las cosas, eh, Nani, amigos. ¡Oye, Mike! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí, este... ¡Ahí! ¡Estás en el mío! ¡Ahí ya te vi, Pechochocho! ¡Sí! ¡Hay un cofre, Nani! ¡Nani, salta el mero en medio! ¡No seas, Luke! Eh, eh, aparte me regaló una espadita y una plumita, Nani. ¡Mmm! ¿Estás ahí? ¿Sigues en este, Pechocho? Eh, sí, mira. Y creo que... ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, creo que no tengo buen tino, Pechocho. No, pues, eh, Nani, aparte aquí creo que no hay salida. Había una plumita, pero creo que ya no hay forma de salir. Eh, 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 creo que la única forma de salir es poniéndome aquí, Nani. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ay! No hay forma de salir. ¿Para qué me dijiste que me metí? ¡Ay, creo que hoy! Porque abajo había unas espaditas. Creí que se iba a poder salir, pero no pude salir, Nani. Ok, eso quiere decir que el siguiente es aquí. ¡Aaah! Aquí en el del Luigi donde se ve asustado. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Nani! ¡Eh, eh, eh! ¡Este sí era el correcto! ¡Oh! ¡Estamos en trigo, Nani! ¡Este es el de Donkey Kong cargando un... ¡Oh! ¡Este como que se ve un parkour hacia la parte de abajo, Nani! ¡Y este otro acá! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Este se ve... ¡Este se ve muy pegriloso! ¡Este como que se ven los el... ¡Los el... ¡Lani, Lani, Lani! ¡Oh! ¡Anda serrumbando el este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso quiere decir que... ¡Que este sí nos vamos al parkour! ¡A ver! ¡Por aquí abajo! ¡Ay! ¡Me voy aquí! ¡Ahora sí brinco para acá de este lado! ¡Ahora aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Creí que me iba a caer! ¡Ay, ay, ay! ¡Y este sí brinco aquí! ¡Ahora se ve... ¡Se ve muy pegriloso! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No me morí! ¡Je, je, je, je! ¡Lani, ¿dónde vienes? ¡Aquí voy, aquí voy! ¡Ya te estoy viendo, Nani! ¡Brícale, brícale! ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese grito se oyó como que es una Nani Exe! ¡Je, je, je, je! ¡No, no, no, no! ¡Es que me duelen ya las patuflitas! ¡Oh! ¡Nani! ¡Vamos bajando cada vez más! ¡Ay! ¡A este no! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Nani! ¡He llegado a otro cofre! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es otro hongo y una estrella! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya viene, Pechachín! ¡Mira, Nani! ¡Me dieron un hongo y una poderosísima estrella! ¡Oh! ¡Me la comí! ¡La estrella me la comí! ¡Me dio poderes, Nani! ¡Me dio poderes! ¡Sí! ¡Sí! Creo que se está escuchando algo muy superpoderosísimo. ¿Esto crees que me dio algún poder o algo? ¡Eh! A ver... ¡Pechachín! Nani, pues creo que se me acabó junto con el hongo. No sé por lo que pasó, pero voy a saltar al hongo para ver si salgo de aquí. ¡Nani, no lo hago en los hongos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nani! ¡Nani! Creo que otra vez me volvió a regresar hasta atrás. ¡Nani, ¿dónde estás? ¡Estoy, Pechachín! ¡Ay, Nani! ¡Estás bien, no, Pechachín! ¡A dónde vas, Pechachín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nani! Creo que no era por eso, entonces era por el del Bowser, Nani. ¡El del Bowser era el bueno! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay, no lo hago en el hongo! ¡Oh, Nani, creo que hemos llegado al punto final! ¡Mira, allá adentro se ven unos hongos! ¡Pechachín, tengo algo para ti! ¿Qué te parece? ¡Una estrella que está... ¡Oh! ¡Oh, entonces, eso quiere decir que esta estrella es para pelear contra esos hongos velenosos, Nani! ¡Así es que me la voy a poner, amigos! ¡Me la voy a empezar a comer! ¡Ah, listo! ¡Ahora tengo la estrellita! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Sí! ¡Somos poderosos! ¡Somos poderosos! ¡Y! ¡Mira, Nani! ¡Esa me hace correr muy rápido! ¡Y me hace ser muy fuerte, amigos! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, amigos, hemos acabado con los túneles equivocados de Mario Bros. Espero que les haya gustado y nos vemos en una siguiente aventura. ¡Sí! Ok, voy a saltar abajo para ver a ver qué encuentro. ¡Lani, no! ¡Pesa chismalo! ¡Yo te seguí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!